Arranca PAN Tabasco festejos por su 73 aniversario. Villahermosa, Tabasco, 12 de septiembre de 2012. Con la presentación del libro Antología Ideas Fuerza y la conferencia Historia del PAN y su perspectiva hacia el futuro, el Partido Acción Nacional, PAN, en Tabasco, se sumó a los festejos por el 73 aniversario de este instituto político, que de manera simultánea arrancaron en todo el país. Los panistas y público en general, se dieron cita en el auditorio de la Biblioteca José María Pino Suárez, en donde el dirigente estatal, Jorge Luis Ábalos Ramón se encargó de dar la bienvenida a los asistentes, así como al ponente y presentador del libro, el Secretario General de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Nacional, CN, Tomás Trueva Gracián. En su mensaje previo, Ábalos Ramón destacó que esta es la primera actividad que en Tabasco abre los festejos por el 73 aniversario del PAN, y que se une a la celebración que organiza el CEN y nuestro dirigente nacional Gustavo Madero Muñoz, con un gran número de actividades en toda la República. Como ya hemos difundido, durante esta semana se abre el concurso nacional de oratoria, en las etapas municipales y estatales. Se reconocerá la trayectoria de exsecretarios juveniles y militantes con más de 30 años de trayectoria en las filas de acción nacional. Expondremos una galería histórica del partido en Tabasco y como todos los años, de manera coincidente con los festejos patrios, el 14 de septiembre se ha organizado una noche mexicana, indicó. En este marco, el representante del CEN, Tomás Antonio Trueva Gracián, comentó que la edición que hoy se presenta, contiene los elementos que avizoran un futuro de éxito para acción nacional, consideró que la derrota no significa fracaso, sino un paso para continuar con la lucha social y a favor del ciudadano como lo marcan los principios y doctrinas del partido. Al rememorar datos históricos del panismo nacional señaló que el partido Acción Nacional ha aplicado siempre el principio de la preeminencia del interés nacional por sobre el particular, presentando iniciativas que buscaban la transformación política del país. Desde la formación y capacitación de su militancia ha hecho conciencia de lo importante que es participar en política, ser puntos de partida para que los ciudadanos se interesen en ella y participen no solo con su voto sino con una verdadera participación activa y propositiva.